hola esto es acomprar.info en este caso te estamos enseñando el cd de desorden público orgánico razas acústicas volumen 1 este álbum del grupo de escadas muy famoso en venezuela es del año 2013 ok si pueden entrar en su página www.desordenpublico.net puedes entrar en nuestra página www.comprar.info te mostramos dónde puedes comprar los discos de desorden público en este caso la versión de orgánico o rarezas acústicas volumen 1 este disco fue comprado en venezuela en las tiendas locales sin embargo abajo te dejamos el link donde puedes comprarlo en amazon también si no te encuentras en venezuela también tenemos manuales de cómo comprar en amazon desde tu país este disco trae 11 canciones son combate enredos truena truena cristo navaja valle de balas espiritual sex versión acústica está acústica el tren de la vida la danza de los esqueletos amargo rencor y canto popular ok vamos entonces a proceder a abrir este disco es totalmente original eso lo que recomendamos siempre comprar música original y también se puede comprar este si lo deseas en otro formato como mp3 puedes comprarlo a través de tiendas como amazon.com amazon.com vende música en su portal ya sea en mp3 o en discos en físico ok recuerda que si nos gusta el artista lo mejor es comprar la música original muy bien entonces acá procedemos abrimos el disco fíjense que tiene aquí un detalle un detalle este verde ok y el logotipo que siempre caracteriza a desorden público que es este estilo de sombrero y este estilo de ropa esa esa persona aquí vemos este que son como unas hojas unas matas pero en las puntas son como de unos plus este mono ok de esos que utilizan los micrófonos los micrófonos profesionales ven este un disco totalmente original lo sabemos porque bueno el la pasta acá es como plateada ok y acá vemos el logotipo de desorden público vamos a colocar este caso vamos a ver un poco el la carátula ok que está desorden público y abrimos acá hablan un poco de cada canción ok de qué trata cada canción y dice bueno todos los arreglos acústicos fueron hechos por desorden público excepto espiritual que los arreglos fueron por francisco coco díaz y el clan de la vida por arreglo de gaélica la metrización final de todos estos temas fue realizada por gelson briseño lira en gbmx estudios caracas venezuela vemos acá un poco que bueno la página que es este www.desordenpublico.net ok y bueno acá hablan de la última canción que se llama bueno de esta parte del disco como tal que se llama orgánico bien puede seguirnos a través de las redes sociales en twitter twitter.com slash a comprar info en facebook facebook.com slash a comprar punto info en youtube en este canal que es youtube.com slash a comprar info puedes suscribirte a nuestros vídeos puedes hacer clic en el botón de me gusta puedes ingresar a nuestra página www.comprar.info donde tenemos varios varias guías por ejemplo para comprar en amazon desde tu país también tenemos una sección de preguntas y respuestas haces clic en la sección de preguntas y respuestas y puedes hacer la pregunta en caso de que tengas dudas de comprar algún producto de tecnología como un celular tablet laptop o cualquier otro producto y bueno muchas gracias por ver este vídeo